Y durante el fin de semana, tal como estaba previsto en el decreto de necesidad y urgencia, también se restringieron actividades para bajar la circulación y bajar, por supuesto, la cantidad de contagios. El informe de Gabriel Gamarra desde Constitución. Última semana del decreto presidencial que va a finalizar el próximo viernes. Y hay cierta ansiedad por saber las características del próximo DNU. En principio, si no llega a haber una cantidad importante de infectados durante esta semana, un número considerable, las características serían exactamente las mismas. Y posiblemente por 21 días más. Me estoy refiriendo a la posibilidad de que los bares y los restaurantes estén abiertos y puedan atender a los comensales en la vereda y en los espacios libres. Además, vamos a dar a conocer información con respecto al transporte público, lo que utilizan las personas que van en este momento rumbo a la terminal, a la cabecera de Constitución. Una merma del 43% de los pasajeros en el AMBA. Y un promedio, el último fin de semana, de 894.717 personas utilizando el transporte público. El sábado, 1.152.622 personas. Y el domingo, 636.807. El promedio de junio hasta ahora, un mes que está comenzando, es de 894.717. En mayo, 812.680. Y en abril, 1.110.000 personas. Recordemos que el transporte público de pasajeros solamente lo pueden utilizar aquellas personas, trabajadores que son esenciales.